OpenAI ha lanzado GPT-4 Turbo, una IA más potente y económica. OpenAI ha presentado GPT-4 Turbo, una inteligencia artificial mucho más rápida y económica que las anteriores. Durante su más reciente conferencia de Day, OpenAI presentó esta nueva tecnología y déjanos decirte que GPT-4 Turbo es una versión más poderosa que GPT-4. Sin hacer esperar a los amantes de la inteligencia artificial, GPT-4 Turbo estará disponible desde el día de hoy para los usuarios de chat GPT+, siendo este no solo un modelo más poderoso, sino más barato. GPT-4 Turbo de OpenAI ya contiene registros de los acontecimientos mundiales, actualizado hasta el mes de abril del presente 2023. Por otro lado, este nuevo modelo de inteligencia artificial admite una ventana de contexto de 128K, es decir, equivalente a 300 páginas de texto en un solo prompt. Otra de las mejoras de esta inteligencia artificial que tiene GPT-4 Turbo, es que esta versión de la IA se desempeña mejor en las tareas en las que se necesita y requiere un seguimiento cuidadoso de instrucciones. En cuanto a su precio, por cada 1000 tokens, se tendrá que pagar únicamente 0,01 dólares, lo cual equivale a unas 750 palabras, es decir que será tres veces más barata que antes. Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.